Bueno, les traigo a Viserion, el dragón que dije que tenía en el otro video de Daenerys Literalmente acabo de desempacar el otro Funko y pues, no sé, nada más quise hacer un diferente video Porque siento que cada uno merece la misma atención detallada y su propio video Entonces pues es por eso que traigo la misma camisa y estoy exactamente igual Entonces pues tenemos a Viserion, que no sé, realmente me encantan estos Funkos grandes Los de 6 pulgadas o entre 14 y 15 centímetros Me gustan muchísimo, que les puedo decir, apenas también lo voy a abrir al igual que el otro No tenían mucho que me llegaran, pero pues me había estado aguantando las ganas para hacerlo en video Entonces pues vamos a abrirlo, igual nada más también aquí en la parte de atrás se ven algunos de la colección Son diferentes a los que vienen en la otra caja Porque aquí viene Oberyn Martell Que pues, la verdad no sé si hablar detalles de, bueno, decir como datos curiosos que se me hicieron de la serie a mí Porque pues si luego alguien le puede spoilear Pero pues, viene Oberyn Martell, viene La Roca, viene Grey Worm Entre ellos viene Jamie Lannister, pero ya la versión cuando le cortaron la mano Aquí ya tiene la mano de oro Y bueno, pues vamos a sacarlo de la caja Para no alargar mucho esto y ver que tal está este punto Que de seguro voy a decir muchas veces que está increíble Siempre digo lo mismo Bueno, ya lo tenemos aquí fuera de su caja Debo decir que sí está padre Obviamente está bonito Todas las figuras de Funko Pop suelen ser de muy buena calidad Pero, no sé, realmente me gusta más el que acabo de abrir de Daenerys con su dragón Se me hace más genial Incluso solo por el color O sea, el color negro en un dragón pues es como más intimidante Entonces este se me hace un poquito más raro verlo así como el color Yo lo describiría como cafecito O crema No soy muy hábil en esto de los colores Para mí son básicamente los del arcoiris casi Pero como quieras O sea, el detalle, eso es innegable O sea, como se le ven como las escamas En toda, toda la piel Y también este bastante remarcados Igual lo mismo que Dragon Aquí los cornos de la cabeza están bastante bien hechos Este, igual las alas Sus huesos de las alas Todo, todo está increíble Simplemente lo otro es como más emblemático para mí Y por el simple hecho de tener así como a Daenerys montada Pues se ve genial Entonces De este no tengo Ya más que enseñarles ahorita Vamos a hacer igual el cambio de toma Y se los voy a mostrar a detalle Y pues bueno, ya ustedes decidan Cuál les gusta más Así que Cambiemos de toma Bueno Ya tenemos a Viserion Fuera de De su caja Y pues Nada más el cambio de toma que hicimos Entonces este Podemos ver Al igual que Dragon O sea en toda la piel Tiene el detalle Pues lo cual es algo que me encanta Se ve genial Igual aquí detrás de la cabeza Los cuernos y todo Bastante pronunciado Bastante detallado Igual como va el detalle de la piel Hasta la cola Los pies también Las alas Sus huesos Es un Funko bastante bueno Este Como igual este Creo que he estado mencionando Si me gusta un poquito más este Dragon Pero como quieres un gran Gran Funko Imagínense tener pues La colección de todos los Dragones Así en esta versión Que están como sentados Este De 6 inches Pues sería genial Quizá lo único que podría meter Igual como ya he mencionado Sería el de Dragon Por el hecho de que ya tengo En el que está Daenerys Pero no sé Este siempre cabe la posibilidad Y pues básicamente sería todo Ya nada más les voy a mostrar la caja Para que vean a otros personajes Que De la saga De Bueno de la serie de Game of Thrones Que están disponibles Como les decía Está Oberyn Martell La montaña Gusano gris Jaime Lannister Con la mano de oro Y este Si no mal recuerdo Es como el El caminante Que le Llevaron a Que llevaron a King's Landing Para mostrárselo A esta Hasta me olvidó El nombre La Pinche vieja Esta Lannister Mamona Pero pues Bueno Básicamente es todo Espero les haya gustado Espero Pronto subir otro video Estoy Consiguiendo más Este Funkos Quiero conseguir Uno de la roca Porque no estoy seguro Si es un Funko Este De versión normal O uno más grande Así que lo voy a checar Pero bueno Por el momento sería todo Y espero les haya gustado Y ya saben que voy a seguir Subiendo videos Gracias por ver el video